Si no me quieres ver pintar, córtame las manos Si me quieres ver feliz, vuélcate gramos Soy un original porque a nadie copiamos Tú tienes visitas, yo te más con mi hermano Con la cara tapada no buscamos fama Fumando en la topera, encontrándome regaladas Noches en vela, casquillos de bala Me gritaban alto y mis penas no paraban Firmando en el morro, poniendo final destrozo Fumando en la yarda, soy un gozo Competición de que no son competencia Ya he grabado con lo mejor de palencia También he grabado con algún toyaco Desagradecido me he encontrado varios Si quieres de lo bueno vienen a mi barrio Investigaciones con fotones de escándalo Hemos nacido vándalos con droga cerca Viendo jeringuillas tiradas por la acera Esta vida es una mierda, yo a quien quería Lo tengo bajo tierra Preparado para guerra Pegando caladas, pintando abejas Si no haces nada de que te quejas Por nuestra pasión acabaremos entre rejas Con la CK coloreando Europa Cargando el móvil en el McDonald's Tu cierra al pico, pato donas Entramos después de que pegará la ronda Llevo tres días con la misma ropa Quemando mota la adicción me ata Yo no quiero que me sueltes No te deseo mal pero tampoco suerte Modelos distintos por diferentes países Historias que contar, colores y cicatrices No mueves delito y los billetes Pintar de la mano que valor tiene No son tan buenos se les sube el ego Entro y salgo por el mismo agujero Ahora no se acuerda de lo que dijeron Pinto como y cuando quiero Cada año reales quedan menos Niñas todos se creen que son buenos Tengo claro lo que soy y lo que tengo No soy el mejor, me junto con los mejores del gremio Estoy consiguiendo lo que me propuse Inocente de todo lo que me acuse Pa' hablar de mí la boca te coses Muchos kilos, cero pose Cero pose, deja que abuse Inocente de todo lo que me acuse Cero pose, día grise Se coge oper y ya no estoy triste Cero pose, deja que abuse Inocente de todo lo que me acuse Cero pose, día grise Se coge oper y ya no estoy triste Se coge oper y ya no estoy triste Ey yo, en la calle la gente no respeta Díselo mi hermano Chucheta Estamos en la calle buscando Jurdel Yo también aprendí a disparar a los 17,9 Te soplamos la batuta, te damos la nuca Mi hermano Ratuca Mira por estos ojos y solo verá rencor Probe y se pasaba, vaciando un cargador Pero no amor, no se pasó Probe y se pasaba, sabiendo amargo Todos días el sabor y no se pasó, no amor Y ahora fumo Pakistán, fumo pa' olvidar Fumo por los que no están ¿Y a dónde van? No lo sé, solo sé que suena Bamban Y ya no están, yo he visto a los míos tirar Del carro pa' atrás Con los ojos rojos como Leviathan Levantaros ya, los niños del barrio quieren oro Los niños del barrio lo quieren todo Lo coges tú, lo coge otro, eso está claro Más barato que sale es muy caro Y si no dale un disparo Me suena raro, todo muy raro Dicen que todo bien, pero bien pa' quién Si solo crece y crece la cola del INEN El barrio está malo Paro y todos parados, palos y disparos Esos Waltrapas o machacas y se creen patrón El barrio también tiene Luis, Luis, Luis Buitón Ellos tienen ese pucual Éticos sufridos como Custuay Yo no sé na' que lo que pate Te malla la guampa Nosotros siempre hablamos de menos Valemos más por lo que callamos Cállate Bocón, aquí no nos semamos Lecciones de respeto pa' educar a los enanos Aquí se respetan las palabras y se estrechan manos Hay trato, y en diez días sin fallo Y después que cante el gallo El gallo de oro, la ruta del moro La ruta de la seda blanca Mil caballos, tres motores de la lancha Ello, aguacate, cus Green caramel, acritia, granela Las nenas en los focos Laboratorios que parecen Grimpy loco Mi doctor Baterio genera la mejor resina Los chavales con el puesto en la esquina Vamos pa' encima Pelitos marrones Y pa' marrones en los vagones De los tiempos de los aspazos Palancazos y extensibilazos Fumo a los más cabrones AFS Cru, esos son cojones Es todo estilo como Mille y Cone Yo crecí siempre con VDS en la zona Yo crecí siempre en las trides de bien chamaca Una rueda con las cilos Kilos de Paco Ella es maltera Gata con ojos panteras Y me encanta esa piel suave Color chocolate Me encantan esos labios Cuando me muerden Hacérselo y fumarme un verde Me encanta ese bullate Hacértelo y fumarme un tate Y es que yo lo asumo Que soy un bandido Soy un diablo Y soy un cabrón Me lo pediste Y aquí tienes tu canción Escúchame que yo lo asumo Me encanta ver bien A mi hermano Bruno Con su hijo el Andreas Y yo sigo en la acera Me lo dice la mamá No siento la cabeza Pero que quiere Ella por mi me reza